Yo conozco una muchacha que es tremendo vacilón Estudiando y trabajando y además bailando el gol En la casa o en la calle siempre contenta y está Y cuando la ven pasar los muchachos dicen ya Llévame contigo nena si tú quieres al canel Felices viviremos juntos en el bandel Llévame contigo nena si tú quieres al canel Llévame contigo verás que soy de ley Y que lindo, dímelo ahora niño Llévame contigo verás que soy de ley Pero llévame mi nena si quieres a Camagüey Llévame contigo verás que soy de ley Vamos pronto cariñito y juntos hasta el canel Llévame contigo verás que soy de ley Ven conmigo vida mía verás que yo soy mamey Llévame contigo verás que soy de ley Y el conjunto de fans que vienen distinto Y mañana me caso contigo Cuando quieras Y mañana me caso contigo No olvides lo que te digo Y mañana me caso contigo Tú puedes contar contigo Y mañana me caso contigo Dinerás siempre contigo Y mañana me caso contigo Y mañana me caso contigo Eso es Contigo 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 Las hijas de Ramón se han ido casando una a una La primera se casó con Papín, el de los Papines Oigan, ¿saben lo que pasó? ¡Qué cosa! Tascatocotó Tascatoscotó Y así La segunda se casó con Juan Formel, el de los Pampa Oigan ¿Y sabes lo que pasó? ¡Qué cosa! Con su guarané Con su guarané Con su guarané Con su guarané Y las bodas van aumentando La tercera se casó con Ricardito, el de los latinos Oigan, ¿saben lo que pasó? La tercera desde la última La quinta se casó con Lele, el de los reyes 73 ¿Y sabes lo que pasó? ¡Qué cosa! ¡No hay arreglo! Yo te lo digo, contigo, siempre contigo, contigo, y tú conmigo, contigo, cuidado amigo, contigo